La posición relativa de dos rectas ¿Te acuerdas? Hasta el año que viene no Vamos a ver, hay dos formas de verlo Yo prefiero verlo de esta manera, ¿vale? Que es mucho más fácil Tú coges los vectores directores de las dos ¿Vale? Para mí es la manera más fácil Los puntos Y lo primero que tienes que mirar son los vectores directores Si son los vectores directores Si D es proporcional A D' son paralelas Y si los vectores directores, como nos ha pasado antes Era 1, 2, 3, 2, 4, 6, que son las mismas Son paralelas O coincidente O son las mismas rectas ¿Cómo sabes si son las mismas rectas o no? Para saber si coinciden o no Coge un punto de una Y lo sustituyo en la otra Y si da Es que son coincidentes Y si no, que son paralelas Y si no son proporcionales Paso a hacer esto Que es mucho más fácil Lo he puesto mal Bueno, el determinante de M Si el determinante de M Es cero Se corta Y si el determinante de M Es distinto de cero Se cruza Las posiciones son Que sean la misma Una encima de otra Que sean paralelas Que se corten en un punto O que se crucen Que una pase por aquí La otra por ahí No tengan nada que ver ¿Vale? Por ejemplo Te hago un ejemplo Rápido Tampoco es Esto no es Muy complicado Se cruzan Son así Pero si da cero Es que se corta Y te ponen Un parámetro distinto Porque no es el mismo Entonces el vector Y el vector de esta Es Menos 3, 5, 1 El vector y el vector De esta es Menos 1, 1, 0 Y ahora el resto 2, 3, 0 Que es el punto de esta Menos 1, 0, 5 Esto da Menos 14 Distinto de cero Se cruza Para decirse Esto Que es el punto de esta